Chavales, he sacado 4 TOTS en un mismo sobre en FIFA 22 4 TOTS de la Santander Y ojo porque ha sido brasileño del Madrid Así que vamos con el vídeo que es espectacular Necesitas monedas para FIFA 22 te dejo abajo en la descripción U7Bike y encima te voy a explicar como se compran las monedas Lo primero, iniciar sesión en U7Bike en tu cuenta Luego, coger la cantidad de monedas que quieras Por ejemplo, la que estáis viendo en pantalla Luego, poner el código SPA, muy importante para el descuento También tenéis aquí los métodos de pago Y una vez completado la compra le dais a GetCoin Y una vez le dais a GetCoin voy a simplemente rellenar esta información que estáis viendo por aquí en pantalla Y encima ahora con los TOTS por cada compra que hagas Con mi código SPA en U7Bike tienes 12% de monedas totalmente gratis Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal Y como estáis viendo en el título y en la miniatura He sacado 4 TOTS en el mismo sobre 4 de la Liga Santander y uno de ellos es brasileño del Madrid Así que es bastante, bastante tocho el sobre Obviamente, ¿dónde saca este sobre? Pues básicamente en los tokens que ya están disponibles ¿Vale? De los TOTS Y es en el de 25 jugadores más 84 Así que en este vídeo vamos a ver un par de sobres de 25 más 84 Al final vamos a ver unos cuantos sobres míos Y en general va a ser un vídeo bastante, bastante top Lo que no es top es mi pelo Me tengo que pelar ya, no sé cómo voy a peinarme Así que a ver si me corto el pelo ya próximamente Porque doy puto asco Así que déjate un pedazo de like chavales Suscríbete al canal si no estás suscrito Y vamos ya con el vídeo Chavales, estamos con Farruko Voy a abrirle su sobre de 25 jugadores más 84 De los TOTS, de los tokens ¿Vale? O de los tokens de los TOTS, mejor dicho Y ahora mismo pues están los TOTS de la Liga Santander Farruko No me lo había dejado preparado Ya me lo había dejado preparado Farruko ¿Vale? Como estaba diciendo Están los TOTS ahora mismo de la Liga Santander Como está viendo aquí en pantalla TOTS bastante, bastante interesantes De hecho yo creo que este año pueden ser incluso hasta mejores que los TOTS de la Premier ¿Vale? A lo mejor no mejores pero más o menos similares ¿Vale? Así que hay cosita Como está viendo está Vinicius, está Militao, Álava Hay cositas ¿Vale? Así que vamos a ver que le sacamos a Farruko Me ha pedido O Vinicius Que por lo que se ve es el más caro O Militao Así que vamos a ver antes que nada Su equipo Que como estáis viendo es un equipazo Le vendría de locos este Vinicius O si no el Militao ¿Vale? Así que vamos a darle Y luego vamos con otro suscriptor Que también le voy a abrir el sobre 25 más 84 Va a ser espectacular Del tirón Vale Le damos del tirón Farruko Mucha suerte 25 más 84 Vamos a ver Es azul Brasil Militao 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 Farruko Te he dado el que querías Militao Ahí está Sí que verá que llega a haber sido Vinicius ya Y no la sacamos Militao Militao ¿Qué cuánto vale Farruko? Dímelo si puedes porfa Que no sé cuánto vale 590.000 me dice Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto Farruko? ¿Qué es esto? Madre mía Sí que verá que Muni ahí lo han matado poniéndolo de meí Tengo que decirlo Si lo han puesto de meceo vendría más Militao chavales Militao Pues chavales Yo creo que tenemos vídeo Yo creo que tenemos vídeo Confirmamos Escúchame Farruko ¿Cuántos caminantes han tocado? ¿Me han han tocado? Bueno, otro Otro Farruko ¿Por qué das tanto asco? ¿Por qué das tanto asco? Te han tocado 4 tos El mismo sobre 7 caminantes 7 caminantes bro Farruko Posiblemente estamos ante el mejor sobre que ha abierto este año Yo creo que sí Yo diría que sí Vamos con el siguiente suscriptor chavales Pero ya estáis viendo que Farruko Ha salido súper contento con su sobre Chavales Siguiente suscriptor Estoy con Pérez De Cataluña De Girona parece Vamos a ver su equipo antes que nada Un equipo bastante tope Como estáis viendo Tiene bastantes cositas Y la verdad que me mola Me mola bastante el equipo Tiene por aquí también el banquillo Saka Foden y tal Y como estáis viendo Venimos de abrirle a Farruko Su sobre Que ya habéis visto quién ha salido Ha sido espectacular Así que a ver si Pérez Tiene la misma suerte Mínimo que Farruko ¿Vale? Te abro también este de Pérez Sí, ¿no? Vale Vamos a abrir primero el mega sobre Y luego el de 25 más 84 Ojo Por la cara, eh Courtois Por la carísima Por la carísima Por la carísima Ya tenemos otro en la cuenta de Pérez Y ahora no sé por qué Bueno, no voy a decir nada Vamos a abrirlo Y ahora digo lo que quería decir ¿Vale? Vamos a ver Pérez No me lo creo Lo sabía Justamente iba a decir Que como te ha tocado En el mega sobre Aquí no te iba a tocar nada Efectivamente Chavales, yo no entiendo O sea A Farruko le tocan 11 caminantes Y a este hombre Le tocan 6 No lo entiendo La verdad Y encima Ni un tos Me parece de loco Bueno 6 no 8 Pero sinceramente Pérez Te han robado de loco La verdad Las cosas como son Y bueno chavales Vamos ahora a mi cuenta Y como estáis viendo Básicamente Bueno Yo no tengo de momento Para hacerme el de 25 Más 84 Os voy a explicar por qué Básicamente Lo tenemos por aquí Me lo voy a hacer Pero todavía no puedo Porque como veis Piden 15 tokens Y bueno Esta semana ha estado De exámenes Trabajo En la universidad Y tal Y se me han olvidado Hacer algunos Y básicamente Me hace falta 15 Como ya habéis visto Y tengo actualmente 9 Pero que pasa Que vamos a conseguir El décimo Ahora mismo ya Del tirón Y es entregando El SBC De la saudí Vale Yo no lo quiero hacer Pero si quiero hacerme El sobre de 25 Más 84 Tengo que hacerlo Obligado Así que Vamos a abrirlo Obviamente Si que verdad Que no me importa Una mierda El sobre Pero el token Si es importante Porque con este Ya tenemos 10 Y me faltarían 5 Que ahora os voy a enseñar Donde los conseguimos Vale Antes que nada También Vamos a entregar Las marquesinas Que como estáis viendo Dan un sobre De 50.000 Aquí daba un token Que ya lo tengo Obviamente Vale Venemos Asensio Y ya tendríamos Las marquesinas Listas Vale Tendríamos el sobre De 50.000 Que obviamente Vamos a abrir Ahora Porque están ya Los Tots De la Santander Chavales Posiblemente Los mejores Tots Hasta el momento O eso creo yo También tenemos Desafío Relámpago Otro sobre De 50.000 Si no os estáis Recomiendo que hagáis Este sobre Si ya no se ha acabado Posiblemente Cuando veáis este vídeo Se ha acabado ya Porque como estáis viendo Es relámpago Y se acaba rápido Pues básicamente Lo que he hecho Es meter Una Premier entera De una misma liga Y ya tendríamos Otro sobre De 50.000 Moneda Voy a desenchufar El cable Para que no salga Todo el rato eso Y como veis Pues desafío Relámpago Del Tots 6 La verdad que Merece bastante la pena Un sobre de 50.000 Prácticamente Regalado Así que Como estoy diciendo Tendríamos ya 10 tokens Faltarían 5 ¿Dónde puedo conseguir Esos últimos 5 Que me faltan Para abrir El sobre De 25 Más 84 Pues lo puedo conseguir Básicamente En objetivos Que tenemos Aquí Un token En Navas Tenemos Otro token En Ansufati Que recomiendo Que obviamente Lo hagáis Ansufati Porque fiar Las stats Es increíble También puedo conseguir Otro aquí En la copa De la Bundesliga Serían 13 En Tawamba Otro 14 Y en el De la copa De la Premier Pues otro 15 También puedo conseguir Otro en la tienda Lo que pasa Que el de la tienda Tengo que abrir Un sobre de 100.000 Cosa que no me apetece Nada Abrir un sobre De 100.000 Con monedas Pero bueno Ya veré que hago Vamos a abrir ahora Los sobres que tenemos Por aquí Son bastantes Y obviamente Si toca algo interesante Pues lo veis ¿Vale? Así que voy a ir abriendo Ojo Tenemos Tots Ah, es de la Liga Mala Bueno, tenemos por aquí El sobre asegurado De la Saudí Tenemos aquí también El sobre decidido De la Liga Santander De la Saudí Esto realmente No importa mucho Así que Vamos a abrir El último De 50.000 Este es transferible Nos aseguran Más 83 Y es Tots Y es Tots Tengo una suerte Espectacular El cabrón Así que Vamos a ver Si el mío Que lo abriré Próximamente En el canal Tengo mínimo La misma suerte Que Farroco Así que Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dejar todos un pedazo De like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y chavales Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao